Diamante en Bruto Diamante en Bruto somos una banda que surge a finales del 2012, noviembre, diciembre, y se consolida como banda en abril del 2013. Los que integramos la banda en este caso es un formato de batería, bajo, guitarra, una percusión latina que fue como lo último que ingresó a participar con nosotros en el 2015. Pues no, la propuesta es una influencia muy de los 90, un rock muy de los 90, con algunas fusiones de lo que se hace en este tiempo, pero conservando la esencia del rock. Apenas hace un tiempo se logró constituir aquí en el municipio como una especie de escena que realmente toma en cuenta el rock. En este caso, pues, que lo que nos cita es el evento Toque Pu Esparce, pues yo creo que es un espacio que era necesario, era necesario en el municipio, era necesario para los músicos, era necesario para los jóvenes, porque se tenía un concepto muy lejano de lo que hace realmente la juventud con la música, pues desde el municipio. Es un punto de partida muy importante para la Secretaría de Juventudes aquí en el municipio y yo creo que es un referente a nivel de ciudad, para lo que sigue en adelante. Yo creo que este es el principio de algo que se va a convertir en una plataforma muy importante para los músicos emergentes de aquí del municipio. La sensación es muy agradable porque ver que los jóvenes responden y no solamente con un poco y con una necesidad de darse en... de darse pues como a solamente brincar por un ritmo de batería o por un ritmo de guitarra, vimos que había mucha atención en lo que se estaba cantando, en lo que se estaba diciendo. Entonces para nosotros eso es lo que pagó realmente el evento, porque había una atención en lo que la banda está proponiendo. A mí en lo personal me llenó de alegría ver que no estaban dándose golpes todos los chicos, sino que estaban realmente escuchando qué pasaba. Y brincaban y estaban pues con su euforia normal, juvenil, pero había atención. Me pareció muy importante eso. De aquí en adelante no vienen muchos toques, pero yo creo que tenemos la necesidad de seguir participando en eventos como este, espacios como este, son muy importantes. Ojalá de manera más constante y con unos apoyos reales a la escena musical.